Bruno Mendoza, dueño de este restaurante ubicado al norte de Atlanta, amenazó a un trabajador latino con entregarlo a las autoridades de inmigración para no pagar un aproximado de 2 mil dólares que le adeudaba. Denunció la presunta víctima en exclusiva a Mundo Hispánico. Y él no me quiere dar la cara, llevamos más de cinco meses en este proceso, entonces pues ya decido yo hablar seriamente con él y él me amenaza. El inmigrante de 30 años, quien pidió no ser identificado por miedo a represalias, aseguró que realizó trabajos publicitarios y al final lo que recibió de pago fue un cheque sin fondos. Entonces pues ya decido yo hablar seriamente con él y él me amenaza. ¿De qué manera te amenazó él? Me dice que me quiere deportar, que el abogado de él es muy bueno deportando gente y que va a hacer todo lo imposible para poderme c*** y me va a tirar con todo el peso que tenga para asegurarse de que yo no vuelva a trabajar nunca más en los Estados Unidos. Pero estas amenazas no detuvieron al inmigrante, quien tiene varios años en este país de manera legal, por lo que emprendió una demanda contra el hombre en una corte de Georgia. Yo pienso que él piensa que puede de esa manera asustarme para que yo haga las cosas de la manera como él quiere. Mundo Hispánico trató de comunicarse con el dueño del restaurante, pero no hemos obtenido respuesta hasta el momento. Fuimos hasta la sede del mismo, ubicado en Milton, Georgia, pero el lugar se encuentra completamente vacío, como si estuviera abandonado. El próximo miércoles la presunta víctima y el dueño del restaurante se verán las caras en una corte de Georgia, donde un juez decidirá entonces si hubo o no delito. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com Somos tu voz y estamos contigo. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com MundoHispánico.com